Bienvenidos. En este video, les voy a enseñar cómo usar SpeedGrader para calificar las discusiones en líneas semanales. El primer paso hay que hacer clic en Modules. Después, hay que buscar la discusión semanal que usted va a calificar. En mi ejemplo, voy a calificar la semana 1, discusión 1. Después, hago clic a estos tres puntos que están aquí. Después, selecciono SpeedGrader. Aquí, tengo, es requerido que utilicemos, que utilice el Rubric. Tiene que utilizar el Rubric para calificar las discusiones semanales. Y es muy fácil utilizar el Rubric. Si usted piensa que el estudiante se merece una calificación distinguida por sus habilidades de pensamiento crítico, pensamientos originales, entonces usted hace clic a distinguido. Eso automáticamente le da una calificación al estudiante de puntos 2.5. Después, vaya para abajo. Y hace lo mismo aquí. Si usted piensa que el estudiante merece una calificación de competente por su contenido o conocimiento de la asignatura, entonces usted hace clic aquí. Y eso automáticamente le da una calificación al estudiante de punto 2.3. Y haga lo mismo para lo siguiente. Hasta que vaya para abajo. Haga lo mismo. Y eso automáticamente va a calificar al estudiante. Después que haya elegido lo que el estudiante se merece, entonces usted tiene que hacer clic a Save. Después, vaya para abajo. Ponga su comentario aquí. Ponga su comentario. Que este comentario le tiene que ayudar al estudiante. Cómo puede hacer mejor en el futuro. Y qué es lo que hizo bien en esta discusión en línea. Después que usted haga su comentario aquí, usted hace Submit. Haga clic a Submit. Cuando hagas clic a Submit, esto le manda un correo electrónico al estudiante con su calificación de la discusión en línea. Haga esto para todo el estudiante. Cuando esté listo, vaya para el siguiente estudiante. Y aquí hay flechas que le indica para que se mueva para el siguiente estudiante. Espero que este video le haya ayudado bastante. Pero es muy esencial, es de querido, que usted utilice SpeakRater y el rubric para calificar las discusiones en línea semanales. Si tiene pregunta, mándeme un correo electrónico. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!